Ya no me hagas sufrir tanto Y ya dime vida mía que me quieres de una vez Para no andar preguntando, para yo seguir pensando Que es mío tu querer Todas las noches de sueño que te tengo entre mis brazos Me despierto y nada es Es que estoy enamorado Es que vivo ilusionado Tan solo en ti mujer Ven a mí Ya no me hagas más sufrir Ven a mí Que no puedo estar sin ti Porque yo te quiero tanto Y te quiero hacer feliz Todas las noches de sueño Que te tengo entre mis brazos Me despierto y nada es Es que estoy enamorado Es que vivo ilusionado Tan solo en ti mujer Ven a mí Ya no me hagas más sufrir Ven a mí Que no puedo estar sin ti Porque yo te quiero tanto Y te quiero hacer feliz Porque yo te quiero tanto Y te quiero hacer feliz Gracias por ver el video Estoy en el evento Y te quiero tanto Amén Usted Y me hagas más sufrir Que me hagas más sufrir Ahí Un Un